La primera defensa de Kepi, por lo pronto aquí arrancamos y vamos a darle, esta es la jornada 9 del clausura 2011. Muy bien, vamos a ver si hay oportunidades, se va Eduardo Arce, Eduardo Arce, vamos a ver, se la pasan ahora precisamente Hugo Rodríguez, Hugo Rodríguez entra, ¡uy! ¡Control! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Venados! ¡Gol! ¡De Landine! ¡Luis Ángel Landine! ¡Venados 1 al Damir Acero, Luis Subieta! Pues ahí está, se estrena el Luis Ángel Landine, aquí vemos la jugada, como rebota en el poste, le queda al Luis Ángel Landine clara, plena para meterla dentro de la portería y así lo hace, ¿no? Del Mérida, viene el servicio, rechace defensivo, todavía le queda para una segunda posibilidad, controla Pablo, Pablo se da la media vuelta, ¡Torres disparo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Pablo Torres! El argentino al minuto 5 de la parte complementaria, encontró un balón, se dio la vuelta, metió su disparo y este es la repetición, un tanto ortodoxa, la forma de rematar, ¡pero el balón adentro! Anexando el árbitro Ya checó el cronómetro Oscar Villagómez Señor Villagómez Se acabó lo que se vendía Termina el partido los 90 reglamentarios Más 4 que se añadieron Venados al fin por fin Obtiene su primera victoria de clausura 2011 Marca 2 goles en la cancha